Buenas noches amigos de Punto de Encuentro, mi nombre es Emmanuel Mireles y estoy todos los días junto a Elixandra Camacho para llevarles el programa número uno de la temporada navideña Grandes éxitos y navideños y queremos también invitarles para que este próximo 24 de diciembre estaremos con todos ustedes en un programa especial navideño de 2 a 6 de la tarde el programa se llama que buena es la noche buena así que no se lo pierdan a partir de las 2 de la tarde por esta radio ideal lanzadora de Morca